Me vas a empezar, me vas a empezar, me vas a empezar, me vas a empezar, me voy a explicar con poses, no, no te vengo, no te vengo, vale, uno, tira, ya, diez, ve, venga, venga, vamos China, vamos China, con toda la actitud, abrazo, diez, nueve, ocho, siete, tres, cinco, abri la pierna, jore la botella, más, dos, dos, tres, tira, dos, tres, tres, diez, cuatro, más, buena, eh, seis, última, este brazo, dos, tres, cuatro, estas, calentado, ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! ¡Salvamos! ¡Ay, Cuba! ¡Buena, Cuba! ¡Ocebo la cintura! ¡No me van a sacirazo! ¡En más! ¡Quinto paso! ¡Quinto paso! ¡Uuuh! ¡Aquírate! ¡Ocebo la cintura de la cintura! ¡Ocebo la cintura de la cintura! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Giro! ¡Gira! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Espera! ¡Ahora sí! ¡Dale el swing! ¡Vamos a trabajar más cadera! ¡Más cintura! ¡Más brazos! ¡Cintura cadera! ¡Brazo! ¡Cintura! ¡Brazo! ¡Ahora es sencillo! ¡Vamos! ¡A ver la gracia! ¡Papá! ¡Gracias! ¡ pomper! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal!